Espero que estén preparados para ver el partido en el que el Atlético de Madrid enfrentará al millonario, enfrentará al River. Hola a todos, ¿cómo les va? Fernando, paramos junto a Mario, Alberto, qué lindo partido que tenemos hoy, Marito. Este partido promete ser un espectáculo de primera clase. Va a estar bueno el partido, sí lo garantizo, hoy juega el Atlético de Madrid y el club atlético River Plate. Basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buenos. ¡Ahora! 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 Este es el equipo titular del Atlético de Madrid Vemos que han optado por un 4-4-2 Un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura Y cuatro jugadores en la mitad del campo En línea y por detrás Uno se pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario Para presionar durante los 90 minutos Eso es prácticamente imposible Aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido Y sacarle provecho Después controlarlo ya a partir del resultado Pero tienen que ser contundentes en la presión En la recuperación y en el uso de la pelota después de recuperarla Saúl Luisito Suárez Ahí se viene, lo va a tener ¡Bel disparo! ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora Como si su piel le pegó, sí señor Allá la metió A la izquierda delante Y es que seguimos con el partido 1-0 Rüdiger Rodrigo Rodrigo Luisito Suárez Suárez Lemar Ahí lo encontró bien metido entre líneas Ese tinto que se viene en ocasión Sin problemas para llegar a esa pelota Suárez Increíble como resiste el rival Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor Ahí se viene y lo va a tener Llega cortando bien y recupera Se acaba de armar la escapada Ahí se va la espalda de la defensa ¡Va a llegar al arco! Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe Richard Lisson Pierden el balón Y llegó a la pelota y le costó mucho Lemar Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene Walker Ángelito Correa A ver si la cruza Parecía bueno el centro Por eso decía nada más, parecía Ángel Correa Ya le está viendo, le está viendo Se viene la oportunidad Le roba la pelota al rival Muy bien por la defensa Ángel Correa Ya tiene compañero circa Rodrigo Quieren abrir esa defensa Qué buen juego de tuque y tuque Correa Ahí está en un ejercicio Coloca el disparo Se ve escapar por la línea de Cal Está solo, está solo frente al arco Ha llegado el gol del empate Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas Todo puede pasar Y este tanto que nos manda el empate Ahora quien lo dejaba este partido Ese gol merece que lo veamos de nuevo Y la pizarra por ahora 1-1 Rodelingo 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 Luis Suárez Saúl Luis Suárez Saúl 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 Cosas señoras y señores 2-1 Llega la pelota Lo acompaña también La marca controla bien El balón puso el cuerpo Se queda con ella Ha sido una decisión difícil para el árbitro Pero la bandera ha salvado una ocasión clara Si fuera repartidor de pizza Las llevaría todas antes de los 15 minutos Lemar Ángel Correa Ahí va la pelota suelta por el campo Nadie la tiene Rodelingo Luis Suárez Aplausos señoras Brillante asistencia Lo dejan solo Acá queda en evidencia El fuera de juego Mario Claro Se ve el abanderado Que levanta la bandera Por eso digo que hay evidencia De fuera de juego La jugada es muy cerrada Es muy cerrada Muy complicada Pero Bueno Si está adelantado Está adelantado Pero vamos a Se termina el primer tiempo Mario La super El árbitro Que indica Que el segundo tiempo Comienza ya Nos ponemos las pilas Segundo tiempo De este partido Copiro Que nos ha brindado Bueno, bueno Que para el tiro Gol Llega el gol del empate Mario Alberto Que empequire Esta rocina empieza Y como termina la película Momentos de gran ansiedad Para ambos equipos Cualquiera puede pasar adelante A ver si el director Nos pone la repe De esta última jugada Ha sido un verdadero partidazo Y un gol digno Del juego que hemos visto Rodrigo Kyle Walker Que se va a producir el cambio Al ladito De la línea Por entrar Se junta al alrededor De la pelota Tratando de encontrar Alguno libre Llegó a la bocha Al área Y la rechazan Ajraf Ya está confirmado Marito Borussia Dortmund Llevó las negociaciones A donde quería llevarlas Al jugador que buscaban hace días Ya lo pueden incorporar A sus filas Ya está hecho La contratación Piccoli Gol El gol con buena ventaja Sí señor Un gol que le pone en ventaja Pero cuidado Nosotros Queremos ver unas bolas Tiene dos ahora Pero es que nada Parece ser suficiente Para este Coleccionista De golazos Veamos de nuevo El gol Que acaban de convertir 3-2 Por el momento Y todavía Me parece Me parece Me parece Que veremos más Mustafi Lemar Rodrigo Saúl Luis Suárez Lemar Se logra meter por la banda Se logra meter por la banda Tarell Malasia Ajraf Christian Pulisi Ah llegando la pelota Y con elegancia Revienta la pelota Saúl Rodrigo Fernández Fernández Lemar Suárez Suárez Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Ahí lo encontró Bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Clarísimo Clarísimo Perdiendo en el partido El técnico apuesta por un cambio Tsunami de oportunidades en el área Saúl Suárez Valor interceptado Han completado la jugada Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Ajraf Buena pelota entre líneas Echanse Ojo Gones Aparece Roberto Javier Ayala Barrieto Suárez Saúl Los aficionados Se cuja Llega Luis Suárez Saúl Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Saúl Suárez la tiene Rodrigo Coque Saúl Dijani Qué lindo Así que tiene De este corte Se va a anunciar Se ve el tiro De esquina Al área Atentos Que en este córner No va a suceder Absolutamente nada Jugamos 120 segundos Más de fútbol En este Se ve escapar Por la línea de Cal Entra bien Pero no se queda Con la pelota Aquí tenemos A los nuevos campeones De la Supercopa De la UEFA Yo creo que fue El equipo Que mejor De la juguete Más ordenado Que con la cancha Y ahí está el partido Termina Se quedan con el título Miren el festejo Aplauden a la tribuna Se le están agradeciendo A unos aficionados Que también se volcaron Para poder conseguir Este título Formidable El trabajo colectivo De estos jugadores Que hoy Lo festejan Junto a sus aficionados Aficionados Enorme Lo que han hecho Que vayan buscando Las llaves De la vitrina Mario Entrará A la historia De este club Un trofeo más Que no es un trofeo Cualquiera Ganar Una Supercopa Así como le han ganado Es motivo De festejo Se lo merecen Es un trofeo Insisto No es uno más No es un trofeo A pesar de que Sus vitrinas Tienen muchos trofeos Este es importante Por el simple hecho De que Le han ganado A un rival Con mucha categoría Pero este es uno Muy bien Y se están alineando Ya los jugadores Mario Para lo que quiera Después colgado En las paredes Del club Porque a esas paredes Solo suben Fotos de campeones Sí señor Estas fotos Son la que Queda del recuerdo No la de los árbitros El trofeo Y el equipo Que lo ha ganado Ahí se viene Lo va a tener Y se está La de los árbitros Esa es una Esa es una Esa es una Olazada